Bueno, entiendo que esta disposición legal es para que ya no se continúe entregando las playas a particulares, que sean playas públicas, que puedan existir las playas de hoteles, pero que se garantice que la gente que vive en las ciudades de playa, en las ciudades turísticas, pueda acceder a las playas. En efecto, se ha abusado de esto en el sentido de que no tiene la gente cómo ir a la playa, quien no está en un hotel porque se han privatizado las playas. Entonces, yo celebro que se haya tomado ese acuerdo ayer, esa disposición. Y ahora lo que hay que hacer es, primero, ya no permitir que se sigan entregando las playas. Nosotros no hemos entregado playas desde que estamos aquí. Y no se van a entregar playas que son públicas a particulares. No hay privatización de las playas, para ser claros.